El grupo de brigadas universitarias se suma a las acciones para apoyar a la población vulnerable, siempre con el sentido social de apoyar a las comunidades vulnerables en Puerto Vallarta. Con el fin de apoyar a la población que fue afectada por el huracán Nora, brigadas universitarias del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara realiza la campaña de recolección de víveres en conjunto con la Biblioteca Los Mangos, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, así como 10 empresas, asociaciones civiles que se suman a esta causa. El maestro Abraham Mañón Rodríguez, coordinador de brigadas universitarias, invitó a la población a donar alimentos, medicamentos, artículos de limpieza, entre otros, a fin de poder ayudar a todas aquellas familias que resultaron damnificadas.